Y ahora Pedro Galese, que se ha ido a vivir al extranjero, a jugar en el Orlando City, ahora dice que es difícil que es vivir en Lima. Dice que acá no tenía ni paz ni tranquilidad. Dice, es difícil salir a la calle porque te piden fotos. No, porque te ampayan, sobre todo si vas a un hotel con una mujer que no es la tuya. O sea, eso de que algo que es muy importante para mí en familia es vivir en paz también, para que yo también pueda continuar con mi trabajo. Sí, claro, la estabilidad emocional en un jugador, en un deportista, en cualquier otra persona es fundamental para que uno trabaje bien. Pero, lógicamente, si eres un tramposo y te vas a otro hotel y engañas a tu mujer y te ampayan ahí, lógicamente que no vas a tener paz, ni en tu casa, ni en la calle. Así que el consejo es que si vienes a Lima, igual te vamos a ampallar, si es que andas de hotel en hotel. O sea, sí que es difícil vivir en Lima. Sí, si eres un tramposo, es difícil vivir en Lima porque acá estamos nosotros para ampallarlos. Así que, acá no hay nada de que, ay, no, es que salgo a la calle y me toman fotos. Pero, o sea, todos los que estamos en televisión nos encanta que nos tome fotos la gente. Nos encanta que la gente nos demuestre el cariño que nos tiene. Ahora resulta que es exquisito, ay, no, porque me toman fotos. ¿Por qué no le cuentas la verdad ya en el Orlando City? No, lo que pasa es que es difícil vivir en Lima porque hay una bruja que se llama Magali y que de verdad anda ampallando a todos los jugadorazos tramposos que existen. Y a mí me ampallaron y mi mujer casi me deja. ¿Por qué no le cuenta la verdad? La verdad, ¿cómo? Y le llevé mariachis, ¿no? La llevé de viaje a Santo Domingo y ya a los tres días me perdonó. Y aquí estamos. Acá alejado, como si en Orlando City, allá donde está, no hubieran tentaciones, ¿no? No hubieran tentaciones. Lo que pasa es que allá, bueno, ¿quién lo va a ampallar? Pues, ¿no? Porque el fútbol, ustedes saben, ¿cómo? Tenemos un paparazzi, sí, por allá, es cierto. Eso es cierto. Mejor no hay que vender las cosas que podemos. No hay que ponerlos en alerta cuando se vayan fuera. ¿Se creen seguros? No, no están tan seguros.